El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir País sin regulación en sistema de retención infantil en transporte público de menores Recomiendan a Soraya Long Saborío para ocupar cargo defensor adjunta Dictamina el capítulo de salud sexual y reproductiva dentro de Ley General de Salud Patronos deberán pagar intereses en liquidación laboral por atrasos de prestaciones Vamos al detalle de las informaciones La Comisión Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia recibió a Marvin Salazar Coordinador de Asesoría Técnica de Fiscalización Vehicular Quien se refirió a un proyecto de ley que pretende reformar el artículo 94 de la Ley de Tránsito Esta reforma pretende obligar a las bucetas que transportan menores escolares A utilizar sistemas de retención infantil de tres puntos o más Que garanticen su seguridad a la hora de ser transportados Esta medida se toma pues en nuestro país no existe esta exigencia Y además las unidades de transporte que se utilizan en este momento No permiten la instalación de dispositivos en una forma segura Este es un problema no solo de Costa Rica Ya es un problema que se ha presentado a muchos países de América Latina Y ya de alguna forma lo han tratado Entonces hemos hecho investigación a ver cuál es la forma En Europa y en Estados Unidos han implementado este tipo de sistemas Es un sistema que se dobla, se lleva en una bolsa muy pequeña No tiene mucho peso Ustedes ven aquí, bueno, vamos a ver otro Las partes, él se pega al asiento Y sobre todo que es una norma bajo la norma El reglamento R44 de la Unión Europea Está autorizado y está homologado bajo pruebas de ensayo de laboratorio La diputada Loreli Trejo Salas expresó su apoyo a la iniciativa Bueno, yo anticipo que estoy totalmente de acuerdo Que debe haber la seguridad de los tres puntos El código de la niñez y la adolescencia es muy claro En establecer que todas las medidas que se tomen Tanto a nivel legislativo como administrativo Y como ejecutivo Tiene que tener en consideración siempre El interés superior de las personas menores de edad Liliana Aguilar Rojas De la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria Expresó una opinión similar de apoyo Al uso de estos dispositivos La Comisión de Asuntos Sociales Avaluó el proyecto que propone el pago de intereses Por parte de los trabajadores En la liquidación de su empleado Al momento de ejecutar el despido laboral Se trata del expediente 17.379 Que propone una tasa de interés Del 16.43% mensual Sobre el total de la liquidación Y a cancelar desde el primer día posterior A la ruptura laboral Los patronos Con mucha frecuencia Se le herdean Digamos en el pago De lo que le adeudan a sus trabajadores Y Podríamos superponer Que muchos de ellos Trabajan con ese dinero Recibiendo unos intereses Haciendo un negocio redondo Mientras Su trabajador o trabajadora Pues pasa serias dificultades Con la propuesta Se busca agilizar el pago De las prestaciones laborales Y además descongestionar Los procesos judiciales Por parte de los empleados En la exigencia De la cancelación de sus derechos El proyecto pasa al plenario legislativo Para su respectiva discusión Miguel Navarro Calvo Fiscal de la Fiscalía de Fraud Desde el Ministerio Público Se refirió al proyecto de reforma De la Ley a la Gestión de Cobros De la Caja Y Responsabilidad Nacional Con la Seguridad Social Durante su comparecencia En la Comisión de Jurídicos El fiscal explicó Que esta reforma Pretende castigar A las personas Que desconocen Los pagos respectivos Que se deben hacer Con la seguridad social Mediante el cambio De la razón jurídica De sus empresas Primire y sancionar Las conductas delictivas Que se han venido detectando Que defraudan a la caja Esas conductas delictivas Que se podríamos llamar Que es La sustitución De las personerías jurídicas De las empresas Que se dedican A varias actividades Con fines Completamente defraudatorios Pues lo que persiguen Es precisamente El no pago De las cotas Obrero patrimoniales De tal manera Que alguien Que ejerza Una actividad económica Le debe Cierta cantidad De dinero A la caja Por cuotas Obrero patronales Y sustituye Esa persona jurídica Con esa actividad Y cuando la caja Costarricense Seguro Social Establece Todas las acciones Administrativas Y judiciales De cobro Se ven Completamente Imposibilitadas El diputado El diputado Antonio Álvarez De Santi Manifestó Que a las empresas Que no cumplan Con las obligaciones Con la caja Se les debe Suspender Su actividad Me parece Que se hace Más énfasis En la En la ruta Para evadir El pago Pero con la nueva Perspectiva Que le estamos Dando a la ley La otra es Para continuar Operando Porque se va A prohibir La operación De las empresas Que están en mora Con la caja Entonces Habría que Equilibrar El tipo Para que sea Tan sancionable Tanto por El hecho De que está Evadiendo El pago De la caja Como para Poder Continuar Con el giro Normal Del negocio La comisión Continúa Con el estudio Del proyecto Unos 1.197 Beneficiarios Entre personas Físicas Y jurídicas Que tienen Una parcela Otorgada Por el Instituto De Desarrollo Rural Y que cuentan Con deudas Con dicha Institución Podrían ser Condonadas Un proyecto Que busca Ese objetivo Fue dictaminado En la comisión De asuntos Agropecuarios Las deudas Las arrastran Desde antes Del 2005 Además Se trata De 40 Personas Jurídicas En su mayoría Cooperativas Y 1.157 Operaciones Se encuentran A título Personal De acuerdo Con datos Del INDER Entre personas Físicas Asociaciones Y cooperativas De productores Existen unos 3.500 Núcleos Familiares Que se verían Beneficiados Para un total De 7.000 Millones De colones Que dejaría De percibir El INDER Aquí no le estamos Ayudando A ningún Millonario Y estoy seguro Que el INDER La junta directiva Del INDER Con esta autorización Legal No No caerá En ningún Abuso De ningún Tipo Son pequeños Pequeñas Deudas Que se han hecho Medianas Y grandes Tal vez uno Dice Bueno Son medianas El promedio Lo que debe Un parcelero De estos Uno, dos, tres Millones De colones Que tal vez Para algunos Acá no sea mucho Pero para ellos Es un gran capital Y es un gran aporte Que le estaría dando El INDER En caso De que finalmente Aplique esta ley Y proceda A la condonación Es una gente Que tiene problemas Hasta de Emocionales Y de familia Porque ellos Saben que no van a pagar Es gente Que se acuesta Y vive pensando Que le van a quitar Lo van a echar O algo Y en este momento Ayudarle a la gente En que se les paguen Esas tierras Que se les condonen Las deudas Es una gran ayuda El proyecto Pasa ahora A conocimiento De los 57 diputados En el plenario Legislativo El proyecto Que adiciona Un capítulo Referente A la ley Sexual Y reproductiva Dentro de la ley General de salud Fue dictaminado Por la comisión De derechos humanos Este capítulo Se divide en tres partes En primer lugar El establecimiento De la responsabilidad Del estado En la materia En segundo lugar El reconocimiento De los derechos En salud sexual Y salud reproductiva De todas las personas Y en tercer lugar Derechos de algunos grupos De población en particular Lo que busca Es garantizarle El acceso A los servicios De salud A los hombres Y las mujeres En temas relacionados Con la salud sexual Y reproductiva Es un texto Mucho más moderno Tiene que ver Con información Tiene que ver Con servicios Del sector salud Está directamente Relacionado Con lo que la caja Tiene que informar A las mujeres Y los hombres La anticoncepción De emergencia Ya existe en este país Con las pastillas Anticonceptivas Comunes y corrientes Que se encuentran En el mercado Entonces más bien Se establece La obligación De darle A las mujeres Información Relacionadas Con la anticoncepción De emergencia Los diputados De la llamada Fracción cristiana Integrada por miembros De diferentes partidos Indicaron que no se respetó El acuerdo dado Por el presidente De la comisión Ronald Vargas De no sesionar Hasta que no existiera Acuerdo El diputado Ramírez Zamora Explicó que ahora Planteará sus dudas En el plenario legislativo Hasta ayer Con un compromiso Que hubo de parte Del diputado Ronald Vargas Con el diputado Fabricio Alvarado Y con testigos Al lado Otros diputados De testigos Al lado Dijo que hoy No se iba a dictaminar El proyecto Para esperar Esa reunión Con los diputados Y diputadas De la comisión Y los que teníamos A pensiones Con respecto a él Y hoy Lo primero que hicieron Fue dictaminar El proyecto O sea que La palabra que dio De él ayer Que se iba A paralizar El proyecto Para llegar Al consenso Y después Dictaminarlo No se cumplió La comisión De asuntos De nombramientos Acordó por mayoría Recomendar al plenario Legislativo A Soraya Lón Saborío Para la Defensoría Junta de los Habitantes En la votación Lón obtuvo Cuatro de los cinco Votos posibles Mientras el otro Fue para Juan Manuel Cordero González Soraya Lón Saborío Tiene 48 años Es abogada Es especialista En derechos humanos Y con amplia Experiencia En trabajos Con grupos Y poblaciones En situación De vulnerabilidad Y creo que Una mayoría Consideró Que la experiencia Que tiene Alguna experiencia Administrativa Y un recorrido Amplio Por los temas De los derechos humanos Y por La geografía Del planeta En el tema De los derechos humanos Y eso Nos pareció importante Y fue una persona Y fue una persona Articulada Conoce las funciones De la Defensoría Y creo que La mayoría Se inclina Por recomendar A ella El plenario Los currículum De los tres Son excelentes La mayoría Se inclinó Porque fuera Doña Soraya Y aquí Respetamos Del caso Invioparque La pregunta Que se hace En los legisladores Es porque El Estado Compró los terrenos Donde se ubica El parque Con el costo Tan alto De 4.981 millones De colones Y en la celeridad Con la que actuaron Para la viceministra De Ambiente Patricia Madrigal No tienen respuestas Puesto que se hizo Antes de terminar La administración Anterior Actualmente Está valorando Si existen Vicios de legalidad Esta administración Ha decidido Que el primer paso Es determinar La legalidad De la compra De sus inmuebles Si la legalidad De la compra De sus inmuebles Es comprobada El SINAC Tendrá que tomar Dos decisiones El ministerio En realidad Una es El traslado De su personal A este lugar Y si vale la pena Realmente Hacer esas dos torres Para trasladar El personal ahí Y es que El Sistema Nacional De Parques Nacionales Ha pagado ya Mil quinientos millones De colones Y deberá cancelar Cuatrocientos cincuenta millones Hasta cancelar La deuda En el dos mil veinte Esa es la operación Que no cierra Pareciera Un 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 Tendrado de dinero A una asociación Que ha usado El nombre de Costa Rica Y que es en nombre De Costa Rica Y que es una ayuda De nuestros políticos Los presidentes De este país Que se han conseguido Muchas de esas ayudas Esas ayudas Han sido al país Y al esfuerzo ambiental Del país Y la sostenibilidad Y la protección Y el conocimiento científico De la flora y la fauna No una asociación En particular Que ahora procede A vender No era proceder A trasladar Si no se podía administrar Decir al estado Tomen esto Nosotros podríamos seguir Administrando Pero era Trasladar los activos De manera gratuita Porque esa es la historia De esos bienes Que eran originalmente De Costa Rica El director Del envío Randall García Excusa la venta En que la fundación Que administra el parque No tenía posibilidades De honrar las cuentas Por lo que optó Por vender al estado Los terrenos Para el diputado Otto Guevara Se trata de una compra Descabellada Que no trae ningún beneficio Al país El Departamento De Relaciones Públicas Prensa Y Protocolo De la Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas Que decir Si tiene alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr En YouTube Somos Parlamento.cr Asamblea.costarica Asamblea.costarica Gracias.